¿Qué pasa Shaxx and Mermach? Aquí estamos una vez más, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo reaccionando al Mundial de Qatar 2022 y esta vez Francia contra Dinamarca. A priori iba a ser el partido del grupo, pero como Dinamarca empató contra Túnez, intento saber por qué empató, no lo explico. Y bueno, cabe recordar una cosa, que si Francia gana este partido, aparte que ya sea el primer clasificado en estar en octavos de final del Mundial de Qatar, es también el que rompe la maledición de que el campeón nunca pasa de ronda. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a ir a las reinaciones, aquí está la reacción de Francia, en la portería tenemos a Hugo Lloris, en la defensa tenemos a Koundé, Varane, Upamecano y Teo Hernández. En medio de campo tenemos al de Blackthor, a Ovelin, Chu, o a Meni, junto a Rabiot. Y arriba tenemos a El Mosquito de Belén, Antoine Ritzman, Mbappé y Giroud. Casi que hay nación de Francia, ni tan mal. Y aparte de Dinamarca tenemos a la portería a Smaeker, tenemos también a Nelson, la urba danesa Christensen, Andersen. En medio de campo tenemos a Eriksen, Hotwerk y arriba tenemos a Madlen, Lamsgaard, Lindström, Christensen, otro Christensen y Cornelius. Tenemos que nuestro dios Braithwaite, que ahora lo quiero un montón. Después de dejarlo al Spotify, esperemos que juegue hoy también Braithwaite un ratito, por favor lo pido. Bueno chicos, que sea un gran partidazo, no me voy a enrollar más, sin más dilación. En la zona, in the night, action, please. Ba, ba, ba. No hay mercadona, no hay like. Ojo, cuidado. ¡Hula, roja! Eso roja, eso roja, eso roja. Amarilla, que suena de niño la grúa danesa, eh. Que suena de niño la grúa danesa de que le saquen amarilla. Porque eso, si fue así o solo, va a ser roja. La grúa danesa ha tenido mucha suerte. Porque eso era jugada de peligro. Ha parado a Mbappé fuerte, porque si no se iba solo. Y eran dos. Eran Mbappé y Giroud. O sea, que llega a estar solo Mbappé corriendo y ya está. ¡Qué paradón de Schmeichel! Pedazo paradón del portero danés. Portero histórico, leyenda del portero este. Del Leicester y de Dinamarca. Oh, Jombappé. Oye, Jombappé, ya empieza, ya empieza, ya empieza. Jombappé, la pelota que tiene Koundé. Uy. Uy, la ocasión que tiene Koundé. Que le ha parado un defensa. Y le ha cagado a Schmeichel. Ni tan mal. Otra parada de Schmeichel. Cuidado otra vez, aún acabado. Vale. Aún se ha hecho a Mení, cuidado. El mosquito. Nada. Ojo de Dinamarca. Ojo de Dinamarca, la contra de Dinamarca. Cuidado. Ojo de Dinamarca, que no sé si era fuera del juego, claro. Pero madre mía, es la que acaba de perdonar. Cuidado Giroud. Por poquito, casi marca Giroud. El guaperas de Francia. Cuidado, y fuera. Arriba, tira Mbappé. Muy bien. Era hora, macho. Ya era hora porque me estaba quedando dormida, de verdad. Vaya primera parte más fumada que se ha visto en todo el mundo. Tío, de verdad, macho. Canciones han tenido, pero es que... Es que parece que estén jugando en el patio del colegio. Dios. Bueno, Menomarca acá la primera parte. Porque, chicos, porque ya me estaba quedando práctica en dormida. Suerte que tengo ahí al sofá. Me puedo echar una siesta tranquilamente. Y esta gente, ni marca ni nada. Pero bueno. Vemos lo que pasa en la segunda parte. Hasta ahora. Pues estamos aquí, en la segunda parte. In the night. Esperemos que la segunda parte... Haga algo ya, macho. Que me aburro y no me quiero dormir. Venga. No me enrollo más. In the night. Y recuerda. Haz la compra en el Mercadona... ¿Qué haces, loco? Que nadie se mueva. Del Mercadona... ¡Pum! Como ha sacado el balón Chouameni. Cuidado que va a la contra de Francia. Ahí va Kylian. Kylian Mbappé. Pase para Teo. Y marca Francia. Acaba de marcar Francia el gol, chavales. La contra ha sido preciosa, quiero decirlo. Como ha sacado el balón Chouameni ahí. Ha visto a Teo. Ha pegado una velocidad descarada. Vean Mbappé. Se la vuelve y marca. Y tan mal. Ya era hora. Un gol. Ya era hora. Ya era hora de que hubiera un gol porque estaba siendo el perro aburrido el partido. Y eso no puede ser. Gol. Marca. Y la marca. Marca la grúa danesa, chavales. Marca la grúa danesa. La grúa danesa cae en marca, chavales. Pasando. Qué parada Lloris. Cuidado con Dinamarca. Cuidado con Dinamarca. Que está arrasando Dinamarca. ¡Uy! ¿Qué ha sido? Si Rabiot marca de chilena, esto ya es para acabar ya esto. Cerramos el vídeo aquí y se llega a marcar Rabiot de chilena. En internet hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos. ¡Uy! ¿Qué ha sido? ¿Ha fallado? ¿Ha fallado Bradwick? Lo que acaba de fallar es Bradwick, chavales. ¿Qué ha podido llegar al interior de la portería de Francia y sin Dwight Johnson? Ahí tenemos el remate. Ha tocado un poco el palo. Ha tocado un poco el palo, madre mía. Le va a apoyar Griezmann. El centro de Griezmann. Gol de Mbappé. Gol de Mbappé. Pues nada. Otro gol que marca Mbappé, chavales. Pues Francia ha marcado otro gol más, chavales. Esto se le complica mucho a Dinamarca. Recuerda, chicos, que si Francia gana el partido, hace historia, ¿eh? Espérate, espérate, espérate. Ha ido sobrao, ha ido sobrao, ha ido sobrao. Un minuto y acabará el partido, chicos. Y Francia será ya la selección que rompa la maldición esta de que cuando una selección gana el Mundial no pasa a fase de grupos. Este Mundial ha sido bastante extraño, ¿eh? La peor anfitriona de la historia, o sea que no pasa ni de fase de grupos. Y ahora la campeona pasa a fase de grupos. Cuando siempre se ha hecho todo al revés. Se acabó, chavales. Francia es la primera selección, está en octavos y rompe la maldición del campeón del Mundial. Después de tantos años de la maldición esta del campeón, este año se acaba porque Francia ha roto esta maldición. Pues bueno. La primera selección ya está clasificada para el octavos, que se jugará ya este sábado y domingo los primeros partidos de octavos de final del Mundial. Y bueno, ya tenemos una más. Mañana tenemos a España-Alemania, partidazo que no nos podemos perder. A ver si se lía o no, esperamos que sí. Y bueno, hasta aquí ese video, chicos. Recordad darle un buen like en el canal y suscríbete si no lo estás. Comenta también, puedes seguir en mis redes sociales como TikTok, Twitch, Twitter e Instagram. Vamos a ver el siguiente video. O directo. Hasta pronto, Sharks. A ver más. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!